Hola, 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 hola. ¿Cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal? Este canal que está dedicado al mundo de las inversiones en general. Mi nombre es Duro Lozano y esto es Atrévete con Dru. Ayer les dije, muchachos, eso no es bajista, eso es un rango y hay que entrar por debajo porque es una tendencia alcista. Y miran lo que está pasando. Vamos a ver la gráfica. Hoy es sábado 8 de enero y vamos a hablar sobre el precio de Bitcoin. En este video analizamos la gráfica de Bitcoin y traemos algunas noticias y señales que nos pueden ayudar a determinar el comportamiento de esta criptomoneda. En este video, como todos los demás, vamos a analizar la gráfica de Bitcoin haciendo análisis técnico para poder predecir o mejor dicho, proyectar los posibles niveles de precio que podría tener el Bitcoin en los próximos días. Bitcoin está más alcista que nunca, muchachos. Rompe la barrera los 10.000 dólares y encuentra un pequeño retroceso en los 10.100. Hay conflicto ahí. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué debemos hacer, Dru? Bueno, si quieres mi opinión y te parece interesante este contenido, entonces dale me gusta. A este video suscríbete al canal si no lo has hecho. Recuerda que es gratis. Te pido que compartas este video para que la comunidad siga creciendo. Y mientras lo haces todo esto, ¿qué te parece si comenzamos? Esto es Atrévete con Dru y yo soy Dru Lozano. Antes de comenzar, debes de saber que yo no soy tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Luego de anunciar esto, podemos dar inicio a este programa. Ay, bueno, muchachos, 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 muchachos. Para los que son nuevos, les doy la bienvenida y sepan que este canal vas a encontrar contenido de alto nivel y es gratuito. Te ayudamos a analizar la gráfica de diferentes mercados a través del análisis técnico para poder tener una idea de lo que está pasando en el mercado de Bitcoin y también otras inversiones más tradicionales. Aquí tratamos de dar una predicción, mejor dicho, la proyección del precio de Bitcoin y otros instrumentos financieros utilizando el análisis técnico, objetivo y fundamental. También te enseñamos cómo hacerlo para que seas tú quien pueda tomar tus propias decisiones. Ok, si te interesa este contenido, bueno, suscríbete y compártelo para seguir creciendo. Ok, acuérdate que todo este contenido y todo lo que hay aquí es completamente gratis. También te invito a que te integres a nuestra comunidad de chat de atrevidos y atrevides en Telegram. T.me, atrévete con DruChat. Ok, se pueden meter ahí. Bueno, muchachos, ayer vamos a hablar ahorita, vamos hacia el grano, vamos a ver. Mira lo que tenemos acá, muchachos. Mira lo que tenemos acá. Esto era bajista o no era bajista? O qué era esto? XRP subiendo, Litecoin subiendo, T.R.C. subiendo, todos subiendo, muchachos, todos están subiendo. Yo quería hablar de esto, de verdad. Quería hablar con ustedes sobre esto porque nosotros tenemos que estar consciente de cómo tenemos que operar. Esto es una lección para que si la tendencia es alcista, no estén operando en cortos. Yo se los dije ayer, le llamé la atención, le dije muchachos, tengamos cuidado, por ahí están diciendo que se pongan en corto, no lo hagan. ¿Por qué? Porque es un riesgo muy grande para ganarte unos centavitos, como dije ayer en el video de ayer y lo pueden ir a buscar en el video de ayer y también el video de antes de ayer que les dije que me parecía alcista, los movimientos que estaban haciendo Bitcoin. No podíamos ponernos en corto, no podíamos eso. Y también me estaban preguntando, Drew, será que yo compro Bitcoin? Yo no puedo ser tu asesor financiero. Yo realmente no puedo ser tu asesor financiero. Lo que sí te puedo decir, lo que sí yo te puedo decir es que todo por debajo de 10 mil dólares es bueno. Y bueno, ya estamos en 10 mil 100 dólares. Yo espero que hayan tomado la lección que les había dicho y me hayan entendido cuando estaba diciendo eso. Vamos a ver lo que está pasando en este momento, muchachos. Quiero realidad que tomemos precaución, no nos dejemos llevar por el FOMO. Esto no es un momento de entrada. Esto es un momento, como yo les dije, de ver correr el Bitcoin. Ya la entrada fue como estábamos hablando esta tarde. La entrada era en el rebote. Se rompe el rango. Al romper el rango y consigue soporte en el rango, se entra en largo, a largo plazo y no tenemos que estar buscando salir en este momento. No tenemos que estar buscando salir. A pesar de que venga un rechazo, no tenemos que buscar salir porque tenemos. Vamos a ver. En la gráfica de un día, alcista. En la gráfica de una semana, alcista. En la gráfica de un día, alcista. En la gráfica de cuatro horas, alcista. En la gráfica de tres horas, alcista. En la gráfica de dos horas, alcista. En la gráfica de dos horas, alcista. En la gráfica de una hora, alcista. Miren todos, muchachos. En la gráfica de una hora, alcista. En la gráfica de 45 minutos, alcista. En la gráfica de 30 minutos, alcista. En la gráfica de 15 minutos, ahí ya estamos. En la gráfica de 15 minutos estamos creando un rango. No hay nada, indecisión en el mercado. En la gráfica de 5 minutos estamos creando ese rango, lo vemos más claro, pero seguimos estando alcista. Continuamos por encima de la 20. Y en la gráfica de un minuto, apenas ahorita bajamos de la 20. O sea, ahorita está abriendo un rechazo en la 20 y no podemos seguir subiendo. Significa que ahorita en la gráfica de un minuto, o sea, estamos hablando de la gráfica de un minuto. En la gráfica de un minuto es la única que es bajista, pero la gráfica de 5 minutos continúa siendo alcista. A pesar de que vemos estos mechazos, está haciendo un rango, no es alcista, perdón, está haciendo un rango y estamos aguantados, pero seguimos aguantados por encima de la 20. Y como estamos por encima de la 20, se podrían hacer operaciones por debajo de este rango que está haciendo, ¿ok? Entrar por debajo de este rango. ¿Hay que entrar ahorita? No, muchachos. Ahorita no hay que entrar. ¿Por qué? Porque ha subido bastante y ya ustedes tienen los bitcoins. Ya nosotros entramos. Hay que salir. Eso es cuestión de ustedes. Yo no salgo. Yo les repito, yo estoy acumulando. Yo no voy a vender bitcoin y menos voy a vender bitcoin. Después que pasé esa roncha que he pasado, yo no voy a salir a los 10 mil dólares. Yo no. ¿Puede que baje? Sí puede que baje, pero mi punto de aguante es aquí en la 20, en los 10 mil 60 dólares. Si pasa 10 mil 60 dólares, yo puedo sacar una de mis operaciones de mediano plazo, que es la que hago para multiplicar y para multiplicar bitcoin, para esperar a ver hasta cuánto baja, esperar el rango y volver a entrar. Pero no voy a salir ahorita porque esto puede seguir subiendo. ¿Ahora que va a seguir subiendo? No, no, no. Yo ahora sí estoy prevenido. Ayer era muy claro y se los dije. Eso es un rango. Ayer sí se los dije bien claro. Ayer acá, en esto que estamos pasando ayer, que estaban diciendo que se tenían que meter aquí. Ya va, vamos a buscar. Ayer, vean el video de ayer. Ayer sí les dije bien clarito que lo que estaba formando en un rango. Ya va muy bien. Aquí está. Yo les dije que estaba formando un rango, que fue este rango que formó acá, ¿verdad? Este rango que estaba acá y estaba clarito que para operar este rango lo ibas a operar por debajo. Lo ibas a operar por debajo porque esto era una tendencia alcista. Y si es alcista, vas a continuar su trayectoria. Si querías operar el rango bajista, lo hubieses hecho por arriba, pero tenías que salirte aquí abajo y volver a entrar en retroceso. ¿Por qué? Porque quien va a operar en una tendencia alcista va a operar y se va a quedar en corto. Eso no, no, no. Ese no es el ABC del trading. Aquí estamos para aprender. ¿Por qué? Caslos, todos los que están en el grupo hemos ganado. Todos los que estamos en el grupo. ¿Y por qué? Porque no estamos escuchando, no estamos cayendo en fomo o en peligro o haciendo tonterías. Entre todos nos ayudamos y ahí es y para eso estamos, para ayudarnos. Ok, muchachos. Yo voy a hacer este análisis pequeñito, suavecito, porque ahorita yo no tengo, ahorita en este momento, yo no tengo habilidad para decirles a ustedes si esto va a seguir subiendo o va a bajar. ¿Por qué? Porque apenas estamos rompiendo. Apenas, si vemos acá, apenas estamos rompiendo. Ya hicimos la ruptura. Ya hicimos la ruptura del canal ascendiente que les estaba hablando esta tarde por medio del, en el Telegram. Entonces, o yo les hablé de eso, o yo les hablé de cómo entrar en Litecoin, o yo les hablé de cómo entrar en Bitcoin Cash, o yo les hablé de todo esto. Y les dije que teníamos que entrar por debajo porque íbamos siempre al alza. Seguíamos movimiento alcista y creo que esto está demostrado. Yo no tengo mucho más que decir hoy realmente. Solamente les quiero decir que no se preocupen si hay un retroceso. Podría existir un retroceso para ir a textear, para ir a testear, para ir a testear esta tendencial que está acá. Espérense un momentico para ir a testear la tendencial y seguir subiendo o podría volverse a incorporar al rango. Vamos a ver lo que va a pasar. Lo bueno es que esto es un movimiento alcista acompañado por volumen, muchachos. Esto es un movimiento alcista acompañado por volumen. No es cualquier movimiento. Esto es un movimiento acompañado por volumen. Salimos de un rango, hizo el testeo, que hoy lo estaba hablando con ustedes, muchachos, hoy lo estaba hablando. Hizo testeo, profundidad, hizo testeo. Salió, le dije que lo único que no me gustaba era que qué? Que no había volumen. Subió, subiendo, subió, subiendo, subió, subiendo. Vamos a para que ustedes vean. Aquí está. Ya va. Control Z. Espero que ustedes vean lo que hizo. Aquí está el rango que estaba haciendo. Vamos a subir un poquito esto por si acaso el rango lo vamos a poner más perfecto. Ahí está. Miren bien. Subió, subiendo, subió, subiendo. Se reventó con poquito, se quedó lateralizando, testeo y se fue. Pues cuando se está viendo que lo que hizo fue aguantar la 20, cuando rebota de la venta se nos va. Fíjense, estaban por encima de la 20, por encima de la 20 y se nos fue. Nunca se los he dicho muchísimo. Nunca que estemos por encima de la 20 es buena idea chortear. Jamás. Entiéndanme eso, muchachos. Jamás que estemos por encima de la 20 ustedes van a chortear. Ustedes lo que pueden hacer es tomar sus ganancias, como muchos lo han hecho. Tomar sus ganancias y esperar que la 20 se nos acerque más para volver a entrar. Tomar sus ganancias. Escúchenme. Tomar sus ganancias, más no irse en corto. Son dos cosas distintas. Ok. Una cosa es tomar ganancias, tomar ganancias, congelarla como usted les quiera decir, congelar su Bitcoin. Pero no irte en corto. Jamás te vas a ir en corto en una tendencia alcista y menos con Bitcoin. Y yo les voy a explicar por qué en este video lo voy a hacer corto. Yo digo que siempre es corto y no es nada corto, pero sí lo voy a hacer un poquito corto. Y solamente les voy a decir por qué yo estoy muy bullish y ya lo expliqué. Váyanse el video que hablé del RSI. Ahí hablé en la razón por la cual yo estoy muy bullish. Pero vamos a ver. Vámonos todos a la gráfica de una semana para terminar este video y dejarlo con esa reflexión. Y veamos lo que hizo Bitcoin. ¿Verdad? Lo que hizo Bitcoin. Vamos a subir aquí esto. Aquí estamos. Veamos lo que hizo Bitcoin en la gráfica de una semana cuando nos logramos montar por encima, por encima de la media, de la media del RSI de 53.80. Aquí está esta línea que está acá. Miren lo que hizo la última vez. La última vez que hizo nos fuimos to the moon. Nos fuimos to the moon hasta llegar a los 13 mil 825, que fue donde tuvimos rechazo. Miren esta vela, muchachos. Miren esa vela alcista. Y ustedes le van a jugar un chora a eso. Aquí está, muchachos. Estamos por encima del RSI. Yo esto lo dije hace mucho tiempo. Lo dije. Lo he dicho ya hace como una semana. Cuando llegamos a este punto. Esto puede ser un movimiento muy alcista en el Bitcoin. Y les dije, ya yo tengo confirmación en la microtendencia. Ya lo dije. Tengo la confirmación. Ya yo sé que entramos en el bull run. Pero necesitamos la confirmación, por supuesto, de los 8500 dólares para confirmarlo. Y les dije que ese movimiento iba a ser duro y que no íbamos a tener tanto aguante. No como nos pasó en los 9500 dólares. También lo dije. Ahora, lo que no previne que no íbamos a frenar es donde nos frenamos. ¿Ok? Yo pensé que nos íbamos a frenar un poco más arriba. Pero lo que está pasando es que las órdenes de presión que tenemos, como muchos que quieren sacar ganancias, porque es algo psicológico, en los 10 mil dólares y los que están en los 10 mil 500 dólares, nos está haciendo que el precio no suba. Pero con ese volumen que tuvimos, con ese volumen que tuvimos, con esa ruptura que tuvimos y con esas señales que tenemos, que estamos muy bien todavía, estamos cool down, pueden que esas órdenes cambien de órdenes de venta a órdenes de compra. Imagínense si tratamos de agotar esas órdenes y de agotar a los bears y lo tratamos a esos osos de agotarlos. Muchos de ellos se van a cambiar a bull y vamos a tomar el dominio y vamos a subir mucho más rápido. Ahora, Drew, ¿nos vamos a ir hasta 14 mil dólares? No, muchachos. Yo no soy tan optimista. Yo veo muchísimo problema en pasar los 11 mil, los 11 mil dólares. Veo demasiado problema para pasar los 11 mil dólares. Puede que lo pasemos. Vamos a ver lo que pasa. Pero honestamente veo muchísimo problema para poder pasar esos 11 mil dólares. Creo que vamos a empezar a laterizar. Puede que no sea así. Puede que exista un retroceso a la tendencial que tengo acá, pero todo no lo podemos saber ahorita. Tenemos que ver cómo se desarrolla la gráfica. Pero tengan la seguridad que apenas yo vea eso, se los voy a decir. Sin embargo, si no tengo la oportunidad de hacerlo en el video, se los voy a decir en medio del chat, en medio del grupo. Así que inscríbanse, pónganse completamente gratis. Váyanse al chat de Atrévete con Drew, que ahí cuando yo veo cosas, yo lo digo inmediatamente. Y hoy me senté a tomar un poquito de tiempo y poder ayudar a aquellas personas que estaban entrando y que no tenían idea de lo que iba a poder pasar. Escúchenme muy bien. Si vas a entrar en Bitcoin en estos momentos, tienes que ser muy precavido debido a que ha subido demasiado. No digo que va a bajar, pero tienes que ser muy precavido. Ok, no hay señal de entrada en este momento. Too late. Ya se nos fue el movimiento. No entres por FOMO. Si no tienes Bitcoin, si no tienes ningún Bitcoin y me preguntas, yo no soy tu asesor financiero, pero si no tienes ningún Bitcoin, yo te dije que por debajo de 10 mil todo era bueno. Si tienes Bitcoin y ya tienes Bitcoin, bueno, ahí estás, estás bien, estás relajado, estás viendo la platica volver a tu bolsillo. Ok, yo les digo una cosa. Yo he comprado Bitcoin en todos los niveles, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque yo creo en la tecnología, en todos los niveles. Donde más acumulé fue en el sótano 1. Ahí yo hice mucha acumulación de Bitcoin. Por supuesto, en esta área por acá también hice. Pero aquí fue donde yo hice la mayor acumulación. Yo dejé una plata, como les dije, para los retrocesos y para estar trayendo aquí arriba, que era la plata que yo tenía aquí para el sótano 2, que nunca la usé. Entonces las tengo acá y tengo ahí un repelo. ¿Por qué? Porque tú nunca puedes entrar con todo tu capital. Tienes que entrar de poco a poco. Y si estás jugando la técnica de salir arriba para acumular más y para acumular más y para acumular más, muy bien, bravo. Puedes sacar tu ganancia ahorita, pero ten cuidado. Móntate en gráfica, en gráfica de 30 minutos. Móntate en gráfica de 15 minutos. Porque honestamente en este momento estamos haciendo un rango. Si nos vamos a la gráfica de 5 minutos, puedes ver que nos estamos en este momento haciendo un pequeño rango. Aquí está. Esto puede ser. Estamos haciendo un pequeño rango. Aquí lo tienes. Ok. Aquí está. Estamos haciendo un pequeño rango en este momento y es algo muy, muy saludable porque estamos descansando. Estamos haciendo un descanso. Ok. El movimiento no puede ser parabólico. Bitcoin tiene que hacer un descanso. Entramos en la zona de oversold según el RSI y entonces es normal que haga este descanso. Ahora, ¿qué pasó? Ya te lo dije. No vayas a jugar un short. Solamente si tú quieres volver a acumular, este rango es muy pequeño, honestamente. Yo lo dejaría dejar pasar, pero ya cuando llegue a la 20 y veas ese rebote en la 20, puedes volver a entrar. Ahora, ¿deberías de entrar? Bueno, es dependiendo. Si acabas de sacar tus ganancias, o sea, ya para qué vas a entrar por 100 dólares más, 100 dólares menos. Ahora bien, si no ha salido como yo, que yo no salgo, yo no salgo menos que vea correcciones duras. Bueno, muchachos, disfruta, disfruta y vamos a disfrutar todos juntos. Salud, disfruten este bonito fin de semana y nada, ¿qué les puedo decir? To the moon. Mentira, to the moon no. No, no nos debemos llevar por el FOMO, pero vamos muy bien, muchachos. Si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas para hacerlo? Es completamente gratis. Suscríbete a este canal, de verdad. Es algo que te va a ayudar, no solamente a ti te ayuda, sino también a mí me va a ayudar, porque estamos creando esta comunidad, esta comunidad de atrevidos y atrevidas que entre todos nos vamos a ayudar. Muchísimas gracias, muchachos. Yo les agradezco mucho su apoyo que han tenido conmigo, un apoyo incondicional, pero para eso estamos, para ayudarnos. Saludos a todos mis amigos de atrevidos y atrevidas que siempre están muy activos. Gato Letrado, un abrazo. Se te quiere muchísimo. Yael Gómez, saludos. Will de Olivero, saludos. Vete seguro, saludos. Nadie ya, saludos. Luis Sepulveda, saludos. Todos, Rafael, saludos. Caslos, saludos. Saludos, Gonzalo, saludos. Jorge, saludos. Alan, saludos. Muchachos, Carlos, saludos. Carlos Vergara, saludos. A todos, saludos. No los puedo saludar a todos, pero algo sí les puedo decir. Vamos bien, Jonathan. Vamos bien. Todos vamos bien. Kamal, sé que la pegaste hoy. Vas bien. Todos vamos bien. Solamente vamos a tener paciencia, no vamos a entrar en FOMO y vamos a disfrutar este movimiento. No siempre se tiene que hacer trading. Vamos a disfrutar este movimiento. Si ya saliste del mercado, bien, bravo, tienes dinero. En tu pocket, prevenido para volver a entrar. Si no has salido del mercado, relájate. No hay problema. No hay por qué estar saliendo todavía. Estamos muy lejanos de la 20. Pon tu gráfica en cinco minutos. Si quieres, monitorealo. Si es que quieres salir, pero prepárate a salir con la gráfica. No te pongas a salir por salir. Apóyate en la gráfica de cinco minutos. Si es que vas a salir ya, después te puedes apoyar en la de cinco, en la de 30 minutos, en la de una hora y en la de cuatro horas. Yo quiero que ustedes vean acá. Yo tengo gráfica de cuatro horas, gráfica de una hora, gráfica de 30 minutos, gráfica de cinco minutos. Y así es que estoy haciendo. Tengo un monitor arriba que me está monitoreando todo lo que está pasando en el market de las altcoins. Y tengo otro monitor que me está monitoreando las altcoins también. ¿Por qué? Porque estoy monitoreando el movimiento. Y así es que se tiene que hacer cuando vas a entrar o cuando vas a salir. Tú no puedes estar entrando y saliendo solo porque llegó el target. No, muchachos. Aprovechen el movimiento. No se asusten. Ya están en ganancia, ¿verdad? Ya están con ganancia. No corten sus ganancias. No permitan cortar la ganancia. Porque cuando estamos en pérdida, a veces la dejamos ir. No, dejemos ir la ganancia. Vámonos con la ganancia. Y las pérdidas son las que tenemos que cortar inmediatamente. ¿Ustedes me entienden? Una pérdida se corta inmediatamente. Una ganancia se deja correr. Se deja saborear. Se saborea la victoria. ¿Ok? Mi nombre es Rulozano. Muchísimas gracias por esto. Yo sé que en verdad se me ha hecho súper, súper largo nuevamente este video. Pero los quiero mucho. Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Estamos creando un grupo excelente y eso es para que lo disfrutemos cada uno de ustedes y nosotros todos juntos lo disfrutamos. Porque aquí en este grupo nos cuidamos las espaldas uno a otro. Y no caigamos en fomo. Y cada vez que yo o cualquier analista les esté diciendo algo de lo contrario de lo que es el ABC del trading, parado. A mí también me dicen, Drew, pero esto no es así. Dígamelo, porque yo también me puedo equivocar. Esto está dicho porque nosotros no podemos tener la confianza en un analista. Nosotros tenemos que tener la confianza en el ABC del trading y por eso que este canal está hecho para ustedes. Este canal está hecho para que aprendan. Porque yo un día me puedo, puedo ver la gráfica e equivocarme. Pero si ya yo les he enseñado el método Wyckoff, le he enseñado el volumen, la importancia del volumen. Muchachos, yo no tengo ningún volumen en el precio. El volumen, no estoy diciendo que no es un volumen importante, pero es mucho más importante el volumen de transacciones cuando rompe que el volumen en un precio específico. Porque ahí solamente podemos ver las cantidades de órdenes que tenemos ahí, pero queremos ver la cantidad del mercado como en un día puede levantar o puede caer el precio de cualquier gráfica financiera. Dicho esto, me voy a retirar. Ya es sábado, no quiero hacer este video tan largo, pero quería decirles a ustedes gracias por la confianza que han tenido en mí y creo que aquí está la demostración de que con un buen análisis técnico podemos predecir el mercado. Se les quiere mucho, mi nombre es Drew Lozano y esto es Atrévete con Drew, pero atrévete ya, ya, atrévete. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Gracias.